Un relato desgarrador Él me abrazó, me puso una pistola en la cintura Un testimonio real y doloroso ¿Por qué me tienen ahí? ¿Qué va a pasar? ¿Quién mandó a hacer eso? Una historia callada por 11 años Quería que me dispararan, me quería morir En séptimo día, este domingo, después del noticiero MPI Caracol Televisión Más cerca de ti Más cerca de ti